Con motivo de la conmemoración por Naciones Unidas del Día Mundial del Refugiado, la Mesa de Apoyo al Refugiado que lidera la Diputación de Huelva está celebrando una serie de actividades de sensibilización e información sobre la difícil situación que atraviesa la población refugiada. En Huelva Capital, la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha inaugurado en las cocheras del puerto una mesa redonda con el título Género y Población Refugiada, que ha contado con la participación de dos expertas en la materia, como son Almudena Moreno, responsable autonómica del Plan de Cooperación Internacional y Medio Ambiente de Cruz Roja Española en Andalucía, y Mila Ramos, directora general de Mujeres en Zonas de Conflicto. Limón ha explicado que con esta mesa redonda se pretende poner el foco de atención en la especial situación de doble vulnerabilidad de la mujer en los procesos de migración forzosa. La población refugiada, por el hecho de ser mujer, ya tiene una doble discriminación y cuando a esto le unimos el ser refugiada, el ser inmigrante, el estar embarazada, el ser una persona mayor, el ser joven, pues tiene más problemas en las zonas de conflicto, en las zonas que están acampadas de refugiados porque sufren violaciones. Fijaros, por ejemplo, el acuerdo de la UE con Ankara, con Turquía, o sea, realmente es un acuerdo absolutamente injusto, en el que lo que prima es la devolución de la población refugiada sin tener en cuenta las necesidades de asilo que esa población tiene. El refugiado no viene porque quiera, el refugiado y la refugiada vienen porque su vida o su seguridad peligran. Es una crisis migratoria mundial, o sea, hay millones de refugiados en el mundo y hoy queremos volver a recordar que hay que proteger a la humanidad, hay que proteger sus derechos, hay que proteger a las personas más en situación de vulnerabilidad y también es importante tener cuestiones como en este caso los temas de género en la situación de migración forzosa. Según un informe de ACNUR, la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por lo menos la mitad de las personas desarraigadas son mujeres, adultas y niñas. Sin contar con la protección de sus hogares, sus gobiernos y en muchos casos de las estructuras familiares tradicionales, las mujeres se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad. También hoy lunes, en el Día Mundial del Refugiado, el Comité de España con ACNUR, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, ha colocado en la Plaza del Punto de la Capital una tienda de campaña de las que se utilizan en los campamentos de refugiados, con el objetivo de informar durante toda la jornada de la situación de la población refugiada en el mundo y de la labor que realiza ACNUR, en colaboración con otras organizaciones de ayuda humanitaria.